... Se nos presenta ahí, entra la prensa, me dice, en su manito, 5% Y después en otra conferencia presenta, ya no con 5%, sino 10% en su manito Para que se debata el proyecto de ley en la Cámara de los Diputados Queremos colectar más de 500.000 firmas Claro, responde a la derecha la oposición, estoy bien informado, es su derecho respetable Aportando para que realmente cuanto antes se terminen, se eliminen las causas de dolor, de sufrimiento, de pobreza Que hay todavía en Bolivia Yo no voy a dar porcentajes por si acaso, porque si no se arma otra guerra Creo que en ese ámbito no debe haber ninguna duda alguna De que el presupuesto de salud en Bolivia, con relación a años anteriores, es uno de los más elevados ¿Qué queremos? ¿Una salud para los oligarcas del gobierno? ¿Una salud para los ricos de Bolivia? ¿O una salud para la gente pobre y desprotectiva? ¿Una salud para la gente pobre y desprotectiva?